Luis Rodríguez es uno de los policías estatales, parte de la unidad C-3 en Springfield, Massachusetts, que se encarga de combatir a las pandillas, que en este mesindario de North Hill son de mayoría hispana. También es un teniente general de la Guardia Nacional. Combatió en lugares como Irak y Afganistán, pero ahora usa sus tácticas de guerra en su propio país de Estados Unidos, gracias a la idea de su compañero Michael Coutone, un policía que también es sargento militar. Cuando él estaba en Irak, él ayudó un pueblo, como se dice, él levantó el gigante, el pueblo, para ellos combatir contra los terroristas. Entonces, él pensó, mira, yo puedo hacer eso aquí. ¿Y cómo son similares los terroristas a los pandilleros? Ellos sobreviven en una área que la cosa es tan dañada. Saca esa palabra de terrorista y tú puedes poner pandillero, maleantes. Springfield es la ciudad más pobre del estado. También es uno de los lugares donde se consigue la heroína más barata en todo Estados Unidos. El jefe de policía de Springfield, John Barbieri, uno de los que aprobó esta iniciativa, explica cómo el apoyo pasivo de la comunidad ayuda a los pandilleros a sobrevivir. Los pandilleros iban en motos mostrando sus armas de fuego. Habían muchos tiroteos. La gente no llamaba al 911. A veces es mejor callarse y dejarlo pasar y no buscarse un problema, que es una convivencia. Tú haces lo todo y yo no me molestas a mí, yo no te molesto a ti. La primera fase de una guerra es lo que los militares llaman análisis del campo de batalla. Y un componente clave de esto es entender la cultura del enemigo, lo cual Rodríguez puede hacer muy bien. Yo soy puertorriqueño, ellos son puertorriqueños, la mayoría aquí en esta área son puertorriqueños. Pues tenemos algo común. Tenemos nuestra cultura, nuestro idioma, la misma música. Para alcanzar a su gente a través de su ritmo, la policía decidió ir cada semana a una emisora de radio para hablarle directamente a los pandilleros y sus familias. Una adaptación de los métodos de guerra psicológica a través de los medios utilizados en Irak. ¿Qué estás haciendo para promover nuestra cultura? ¿O estás ahí denigrando nuestra bandera? Yo no quiero arrestar a mi gente. No quiero, tengo esposa, sí, pero no quiero usar eso. Rodríguez también aprendió a identificar el territorio del enemigo por su forma de comunicación. Esto es arte, me fascina, pero gente de la comunidad tiene que entender que los pandilleros usan este estilo de arte para dar avisos, para decirle a la comunidad que ellos están en control de esta área. Si tú ves más arriba donde está en blanco, es una corona. ¿Y la corona representa? Representa a los latin kings, pandilleros. Para identificar al enemigo también implementan un método militar, inteligencia de terreno, a dónde van los enemigos y a dónde van sus futuros amigos. No necesito encontrar mis enemigos, necesito encontrar un amigo. Para encontrar amigos en una comunidad, tú tienes que ser parte de la comunidad. Allá en Irak y Afganistán, ellos les gustan a sentarse y a beber té o café. Aquí en Springfield, semanalmente los policías van a reuniones con líderes de la comunidad, como José Claudio, para abrir fuentes de comunicación. No queremos ver a otro joven más muerto en la calle, no queremos ver a otro joven más preso. Lo que queremos verlos terminar, ir al colegio, ser su profesión y echar la comunidad latina hacia adelante. Antes de que se implementara este programa en el 2009, Springfield estaba en los primeros 20 ciudades más peligrosas del país. Ahora está de número 77. En este complejo fueron los mismos residentes quienes exigieron que se colocaran fotos de pandilleros no permitidos a entrar. Están despertando los gigantes y los gigantes son la comunidad. Si tú quieres cambiar su comunidad, eso es fácil, yo lo digo que es fácil. Cuando se despierta de ese gigante, Dios mío, ustedes tienen poder. Y ahora en Springfield, más que el poder de un arma, es el poder de un simple saludo. Muchísimas gracias, señor. Para CNN, Michelo Berg-Figueroa, Springfield, Massachusetts.